Este bello programa está patrocinado por Passaway.org Amigos, gracias por estar ahí con nosotros conectados nuevamente un nuevo episodio de este programa Cadena de Vida que trae un mensaje muy importante, un tema conversación, conversión al cristianismo. No se lo puede perder, seguimos más adelante trayéndole ese tema con un invitado. Pero no antes, permítanme pues darle esta información de nuestro patrocinador. Existe Passaway, un lugar donde puedes plasmar el legado de tus seres queridos. Colocando fotos y videos para honrar su memoria, vivirán mientras los recordemos. Visite Passaway.org Para más información, conoce la plataforma Passaway.org No olvide de dejar un mensaje a donde escuchó de Passaway.org Y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado vía Skype de Buenos Aires, Argentina, el Pastor Omar Morán. Bienvenido Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Elaine. Muy bien, hermoso de poder volver a compartir junto a ustedes después de este vistazo que nos dimos allá en Miami. Así es, así es, siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa, compartir con ustedes especialmente las cosas de Dios, la sabiduría de la Santa Biblia. Qué importante es este tema, conversión al cristianismo. Háblenos sobre esto, qué es lo que quiere decir así de primer impacto. Bueno, justamente, ¿no? Hay algunos que se convencen y otros que se convierten. Y esto es lo importante, realmente estar convertidos. Ayer tuvimos una charla preciosa con un equipo, justamente con el equipo de Alabanza, que estábamos hablando. Sí, que a veces uno no termina de conocer a Dios. Conoce sus escrituras, conoce su palabra, conoce sus promesas. Pero cuando uno tiene una conexión con Dios, logra poder comunicarse con Dios y entender el corazón de Dios desde su palabra, aún desde la revelación del día del cielo, cómo las cosas, la vida cambia, las cosas cambian. La mirada de ver los problemas o la mirada de ver a Dios también. Uno se encuentra con un padre, ya no se encuentra más con un Dios de que oprime, con un Dios que si no haces esto y haces lo otro, Él te va a desechar. Y comenzamos a poder ver sus ojos y cuando uno ve sus ojos puede encontrar su ternura, su amor. Y ahí es cuando termina este lugar de conversión. Qué importante poder hacer esa explicación sobre el significado, qué es lo que quiere decir y el por qué también, porque así la persona ya entra en una conversión, pero genuina, algo real y verdadero. ¿Por qué? Porque es una transición de vida, es un modo de vida muy diferente. Totalmente, Lain, totalmente, totalmente. Veamos que conversión es poder conversar, es poder tener una charla amena con papá, es poder entender que Él ya conoce nuestro corazón y las intenciones de Él, es poder lograr estar dentro, en la presencia de Dios, tranquilo, a pesar de tantas cosas que el ser humano tiene y poder decirle, papá, ayúdame, papá, no puedo, papá, no importa cuál es la jerarquía que los hombres nos puedan poner en esta tierra, gracias a tú y yo, soy el menor de todos y así como menor de todos, como decía Pedeón, soy el más débil de mi familia. Entonces, es muy lindo poder tener esas charlas con Dios contándole las debilidades, contándole sus errores, sus equivocaciones y no sentirse desechado delante de su presencia. Pastor, ¿se puede describir de este modo que esa transición de vida es como una forma de pasos que la persona puede dar o puede seguir para que llegue a la conversión total? Ok, claro que sí. Es todo un proceso. Dios nos va tratando en el proceso. Uno no es que llegue a la iglesia ya convertido, uno llega a la iglesia realmente por alguna necesidad y la sed del alma de poder encontrar eso que ha buscado y recorrido por tantos lugares. Luego, uno a través de su palabra va conociendo el idioma que sale de la boca de Dios. Y después de conocer el idioma de que sale de la boca de Dios, conoce sus promesas y cuando conoce sus promesas, poco a poco esas promesas se van cumpliendo y cuando ya esas promesas se cumplen, entiende uno que realmente hay una vida en el Espíritu y luego de que conoce la vida en el Espíritu, el Espíritu lo convence de pecado y ahí comienza este precioso hablar en lengua y llegar a conectarse con Dios de una manera ya totalmente diferente, totalmente diferente, donde el Espíritu enseña a nuestro Espíritu y después ahí se convierte en ese precioso Abba Padre. La Biblia, pastor, está llena de testimonios, ¿verdad? Pero, ¿qué testimonio o qué ejemplo existe bíblicamente que podemos hoy compartir con la audiencia de esta conversión? Bueno, creo que el ejemplo que muchos podemos tener y es el más leído y usado cuando Saulo estaba yendo por el desierto y en ese momento el Señor le habla y él reconoce que era el Señor y dijo, Señor, ¿qué quieres? Y cuando él reconoce que era el Señor, pasó un tiempo de proceso, que fue un tiempo bastante complicado complicado porque hubo un momento donde decía, pero ahora que yo conozco a ti, sé cuál es tu corazón. No hago lo que quiero, hago lo que no quiero, eso hago. Entonces, dice, y acá me doy cuenta que al final tus leyes y tus mandamientos son buenos y justos, pero hay algo que sucede en mí, que son mis miembros que me llevan cautivo al pecado. Entonces reconozco que yo no soy yo quien lo hace, sino el pecado que aún mora en mí. Esto fue la primer parte que Pablo tuvo que pasar dentro del proceso, decía, miserable es de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mucho más adelante, ya Pablo pasando por el proceso, pasando por cárceles, encontrándose desde que yo le respondía en cada momento que el Señor lo libraba, le soltó las cadenas, abrió puertas de cárceles, le dio palabra de sabiduría, palabra de ciencia, había convertido y había generado iglesias en diferentes partes de Asia, hasta que llegó el momento que él dijo, ahora sí, una sola cosa hago, prosigo al largo y más adelante ya crecí en el espíritu porque entendemos que cuando uno nace bebé y es espiritual, empieza a ser niño, entra en una etapa de adolescente donde hay rebeldía, donde hay un montón de cosas y después adulto, donde Pablo decía, imitad mi fe. Es cierto que en la conversión hacia el cristianismo, como usted está explicando, hay fundamentos, también hay ejemplos, se ve en la persona los frutos de esa conversión. los frutos que uno entiende por conversión, sabemos que están los nueve frutos del Espíritu Santo, que es la paz, la paciencia, el amor, la fe, la templanza, y todas estas cosas que aparecen a través del Espíritu Santo demuestran que es una persona que está convertida. después también existe bíblicamente, dice, que va a haber manifestaciones que vamos a sanar cuando ponemos manos, que vamos a echar demonios, que vamos a desayar de cárceles a los cautivos. Todas estas manifestaciones, uno las puede ver cuando el otro no solamente la hace porque lo dice la palabra de Dios, sino que realmente sale del corazón, sale del corazón. Es ahí cuando uno puede ver que no gusta el querer pero además no entiende, sino que espera los procesos de los demás y puede hablar tranquilamente sabiendo que o está siendo un niño espiritual, un adulto espiritual, un joven espiritual. Son esas personas convertidas las que honran, las que obedecen, las que van y prosiguen a ese supremo llamamento que habíamos hablado. Amén, pastor. Es necesario también el arrepentimiento para poder lograr una conversión al cristianismo verdadero, real, porque yo creo que esa es parte de lo que es fundamento. Totalmente, totalmente. una vez me pasó que hablando con un maestro yo le comentaba que no podía entrar en la presencia de Dios y ponerme a llorar por todas las cosas que hice en mi tiempo de no convertido, ¿no? Yo quiero llorar y quiero mostrarle a Dios que me arrepentí, y quiero y mi maestro me decía no no viene de llorar el arrepentimiento sino el de cambiar los caminos. Venía por un camino y decidiste tomar el camino de la fe. Hoy el camino para vos es Cristo y eso creo que es más importante que ponerse a llorar y volver al mismo lugar sino que realmente arrepentirse es tomar el camino que Jesús nos enseña y dice que Él es el camino que Él es la verdad y la vida. Bueno, empezar a caminar por los caminos del Señor es poder encontrar el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Eso es así porque si no tenemos el arrepentimiento no podemos limpiarnos de todas esas cosas que nosotros venimos cargando y ahí viene también parte de la incredulidad. La incredulidad es algo que al ser humano lo ataca constantemente. ¿Cómo es que el ser humano puede ir invadiendo, ir contra ese sentir de pensamiento, emoción? Bien, hablamos justamente del arrepentimiento que cuando no es verdadero la palabra sería otra que sería remordimiento. Entonces cuando uno en realidad lo que tiene es remordimiento son emociones que se disparan frente a la culpa. cuando el Señor uno tiene que entender que Él ha pagado por nosotros y que cuando el diablo nos habla Satanás nos habla nos va a buscar justamente en este lugar en el lugar donde está nuestra culta. Ahora ¿cómo discernimos? Discernimos desde este lugar que Satanás tiene el poder para pisar pero no tiene el poder para pisar. Entonces cuando uno va delante de la presencia de Dios y comenta justamente dentro de lo que es la fe la creencia verdadera entrar en la presencia y decirle me pasó esto papá lo ve a Jesús lo ve verdaderamente parado delante de Dios abogando por nosotros su sangre es aplicada en nuestra vida y como el soco nos deja limpio como puro como gran calama lograr esto es en día a día en cada día que cada día que él renueva su gracia y su misericordia sobre nosotros. Pastor también la incredulidad es un enemigo de la fe ¿cómo es que las personas también pueden entender de que esa es parte yo digo del proceso ¿por qué? porque no vemos a Dios sino que leemos la palabra escuchamos la palabra empezamos a digerir a procesar la palabra que la palabra agra rema en nosotros entonces eso va invadiendo al enemigo que es la incredulidad bien la incredulidad viene por falta de palabra la incredulidad viene porque quizás nosotros continuamos con muchas más palabras del mundo que de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces es un enemigo que se ataca con palabras de Dios pero el Santiago dice que nosotros solamente tenemos que ser oidores sino también hacedores de ella uno solamente comprueba que Dios es Dios y cumple sus promesas y la fe se va aplicando justamente en obediencia a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está aplicada en obediencia tiene resultados pero cuando la palabra de Dios está aplicada solamente en letra no hay resultados entonces no podemos ver un Dios que responde solamente sucede lo que dice la palabra la letra mata uno se llega se llena de ego se llena de orgullo la palabra la usa como para condenar como un código penal en vez de esa palabra que nos dice que nos tenemos que exhortar tenemos que enseñar y a la misma vez tenemos que consolar y la palabra de Dios no consuela después de haber exhortado es que estamos utilizando la palabra de Dios como un código penal entonces ¿qué más puede traer la palabra de Dios al otro ser o a uno mismo cuando lo usamos de esta manera? Ahora si nosotros hemos absorbido palabra de Dios hemos comido palabra de Dios hemos bebido de su espíritu va a haber un momento donde cuando llegan las cosas y los problemas vamos a encontrarnos con el consolador con aquel que nos va a decir levantate y anda con aquel que va a decir vengo a renovar tus fuerzas con aquel que va a decir alcanzado le doy nuevas fuerzas y al que medita en la palabra de este libro de día y de noche todo lo que haga le saldrá bien solamente la incredulidad se puede vencer a través de la meditación de la palabra de día y de noche Gloria a Dios Pastor desde la última vez que estuvo con nosotros cuéntenos cuántas novedades hay hoy en su vida y vamos a estar obviamente pues promocionando muchos de las fotos donde lo veo predicando lo veo compartiendo con su congregación con muchas personas me dio mucha alegría cuando vi esas fotos vamos a mostrar algunas en el programa para que los televidentes pues también puedan tener esa oportunidad de verlo ahí en acción totalmente totalmente bueno sí hermoso todo lo que ha sucedido en este tiempo nuestra iglesia ha crecido un montón un montón hemos trabajado con los líderes durante tres años solamente con el liderazgo prácticamente no estábamos abriendo células no estábamos saliendo para afuera hacer evangelismo sino que trabajamos tres años con el liderazgo para que este liderazgo salga justamente desde este lugar que puedan trabajar como ministros de la palabra dejando el cautivo de la cautividad y trabajando justamente que puedan poner manos y sanar enfermos ministrar echar demonios se trabajó muchísimo durante estos últimos tres años y a partir de ahora ya la iglesia ha empezado a crecer de una manera totalmente diferente los jóvenes están saliendo a las calles a predicar el evangelio de una manera diferente creemos que la iglesia ha tomado un vuelco hacia el poder del Espíritu Santo hoy estamos trabajando mucho con lo que es poder amor y dominio propio porque este es el espíritu que nos ha dado y no el de cobardía entonces bueno nos han invitado de un montón de lugares después de estar en el Polít también hemos salido con hemos tenido 23 artistas fue una cosa impresionante lo que sucedió y ahora ya nos están invitando me están invitando a California a Houston a República Dominicana a Venezuela a Brasil para poder ir a predicar Dios cuando me mostró el tema de para cómo bendecir me dijo yo dije porque perdón la palabra que vino a mí fue que iba a salir a las naciones a predicar a las naciones que Dios me entregaba a las naciones yo no sabía desde dónde iba a venir eso y no entendía cuando le pregunté a mi hijo Dios primero vas a tener que bendecir las naciones para que después las naciones te bendigan a vos yo dije ¿qué tengo que hacer? hablar con los presidentes de las naciones no entendía de qué manera Dios se me va a mover hasta que de estrategia y protocolo de Miriam Maswell me llamó para trabajar juntamente con ella hemos tenido en este en este año 23 artistas que hemos trabajado con la parte de producción llevándolos a diferentes tipos de países y claro ahí me di cuenta cuando me empezaron a invitar en diferentes lugares desde dónde estaba el plan de Dios y fue trabajar mucho para ellos para todos ellos y ahora ellos me están invitando a mí a diferentes lugares de toda la nación fue increíble el plan de Dios es perfecto lo único que les puedo decir con esto es que si uno cree en el plan de Dios que le ha soltado le permite a Dios dejar que huye su vida no importa cómo lo va a hacer porque su plan es perfecto y va a lograr el cometido que tiene con nosotros y la misión que ha dado a nosotros en esta tierra wow tremendo testimonio de todos los acontecimientos recientes que está pasando allá en su congregación y en su ministerio eso nos da mucha alegría queremos saludar a Miriam Maxwell en este programa y es una mujer muy especial que también forma parte de lo que es OVM Radio y en el transcurso de los años pues hemos compartido en Espolit todas las novedades de los nuevos ministerios que componen la totalidad inmensa que ella tiene un corazón demasiado grande muy lindo y donde acapara tantas personas ella no le dice no a nadie ella le dice sí a todo el mundo es divina es una tremenda de Dios yo con Miriam empecé a trabajar porque la había conocido es justamente el año pasado no este año este año ya trabajamos juntos pero el año pasado nosotros nos conocimos y vi un corazón de parte de ella con los ministerios de ser puente y nosotros yo tomé la decisión hace un montón de años de poder ser puente para muchas personas y no ser el objetivo no tienen que estar conmigo sino que puedan lograr cosas ellos en el Señor y puedan salir también a la nación este y Miriam con Miriam hablando llegamos a la conclusión que era nuestro el mismo objetivo el mismo sentir del espíritu y ahí empezamos a trabajar juntos y la verdad que nos ha ido muy 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 bien muchas felicidades yo quisiera tomar esta oportunidad pastor de enviarles a toda la audiencia sea televisiva radial un mensaje en cuanto a la importancia de que si ya están en los caminos de Cristo y aquellos que posiblemente pues no ha dado el paso no han hecho esa gestión de buscar de conocer más de Dios que le podemos decir como mensaje de esperanza bien como mensaje es que primero que nada tenemos que entender que en nosotros que Dios nos hizo de tres partes cuerpo alma y espíritu santo esas tres cosas el espíritu y esas tres cosas que están en nosotros son las que nos completan nos lleva a la plenitud por eso muchas veces podemos tener todo podemos lograr un montón de cosas pero sentirnos vacío ese vacío existencial que muchos de los que de los que están mirando en esta hora se están sintiendo ese vacío que no entienden desde donde viene y que todo el mundo le dice pero si tenés todo tenés tu familia tenés tus hijos tenés tu trabajo tenés todo como puede ser que te sientas de esta manera lo que te puedo decir ahí es que hay un lugar en el alma que solamente puede ser saciada a través del agua que el espíritu santo ese río de agua vida que el espíritu santo pueda traer a nosotros esa sed se calma solamente con Dios esa parte que nos falta que nos sentimos débil se puede fortalecer a través de comer del espíritu santo no hay manera de que el ser humano pueda estar en plenitud si no su espíritu no está activo vivo en acción cuando uno puede hablar con Dios cuando uno puede recibir el amor de Dios ahí se va a encontrar en plenitud y ahí cambia rotundamente la vida porque tengas poco o tengas mucho como decía Pablo he sabido he aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho pero con todo esto dice yo he aprendido a vivir porque todo lo puedo que me fortalece ahí cambian las cosas no importa cuando sean los problemas no importa cuáles son las pruebas no importa si estamos con abundancia o no importa si estamos en escasez la plenitud del ser humano está cuando Dios está en vivo la palabra entusiasmo y realmente vemos muchísimas gente que están con falta de entusiasmo que no saben para dónde ir que están tristes a pesar que tengan mucho o poco no importa pero hay tristezas es la falta de entusiasmo la entusiasmo es en deus es una palabra latín dice en deus en deus es Dios en nosotros cuando Dios está en nosotros nuestra vida nuestro día a día es vivir entusiasmado por las cosas que vamos a lograr sabiendo que Jesús va por delante de nosotros y me dice que Él venció ya al mundo hay mucha opresión por delante de la vida pero no teman porque Jesús venció al mundo y esta palabra creer en esto porque Jesús te creen que seamos y te para en un lugar donde vas a salir a buscar la conquista conociendo que ya amén amén pastor muchísimas gracias ¿cómo podemos contactarle pastor? bueno en Instagram me pueden contactar como pastor Omar Morán y si no también pueden el teléfono mío es más 54 9 11 365 5 7 7 9 y ahí puedo responderles las preguntas podemos hablar lo que necesiten estoy dispuesto para poder saciar esa sed del espíritu que cada uno pueda estar necesitando para nuestros seguidores para nuestros oyentes y televisivo pueden obviamente contactarlo no importa donde quiera que se encuentren a través del mundo y también en qué sector de Buenos Aires está ubicada la iglesia pastor la iglesia está situada en Buenos Aires y Tuzangó la calle es Ayolas 1951 gracias gracias pastor usted sabe que es parte de nuestra familia nos vamos a ver en otra edición en el futuro para mantenernos en contacto también seguirlo en su ministerio apoyar su ministerio de parte nuestra es una bendición como le repito porque nos sentimos muy felices de que el reino y de que las cosas del señor sigan ensanchando expandiendo en todas partes del mundo en este caso Argentina Amén muchísimas gracias y bueno y quiero decirles esto a todos los artistas también se pueden contactar con nosotros en estrategia y protocolo ARG para poder ayudarnos a que logren esta gran misión de poder extender las estacas del señor a través del alabanza gracias pastor y gracias a todos ustedes que importante es este programa la conversión al cristianismo esto es uno de los temas más importantes de los cuales yo en mi corazón siento la obligación y siento también la responsabilidad de compartir con todos ustedes porque si nosotros vivimos con el señor y vivimos una vida de alegría de gozo de bienestar pues también queremos eso para todos ustedes así que conozcan más de Dios no se lleven tan solo por lo que nosotros le estamos exhortando pero busquen ustedes la palabra conozcan indaguen más que bueno que conozcan sobre los beneficios de lo que es caminar en Cristo así que lo amamos los bendecimos y espero que este programa haya sido de mucho fruto para sus vidas hasta la próxima bye bye acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de PasaWay te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PasaWay o al 1-855-PasaWay o escríbenos al correo info arroba PasaWay punto o rg te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor